Hola a todos, de parte de Paco González y Manolo Lama, un saludo cordial como decía el chiquitín. Esperemos que disfrutéis con nosotros de este partido de liga de vuestro deporte favorito. Comenzará el encuentro de la Gassio, que intentará ganar a Levián. Antes de que se ponga la pelota en movimiento, antes de que comience el partido, González, te arriesgas con un favorito. Manolo, sabes que mis predicciones son siempre al contrario, pero es que hoy es muy difícil. Los dos parecen muy igualados, espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. Van a empezar con el 4-5-1 clásico intentando formar un bloque en el medio campo para salir a la contra. En la pantalla pueden ver la alineación del equipo visitante. Vemos que van a jugar con un 4-4-2 clásico con dos puntas intercalados entre los cuatro hombres del medio. Comienza el partido. Se ha especulado mucho sobre cómo afrontarán el partido los dos equipos y llega el momento de averiguarlo. Creo que va a enviar un centro al área. No se ha arriesgado a tratar de cogerla. El árbitro señala saque de banda. Atención porque sale al corte y aleja el peligro. Un centro medido en dirección al área. Bruno. Envía delante por la banda. El defensa ha estado todavía más listo y se hace con la posesión. El defensa roba la pelota en la zona de peligro. Se la deja de cabeza. Acercándose con el balón. Eso puede acabar en gol. No puede ser. Eso tiene que ser cosa del mal tiempo, chicos. El balón le ha hecho un extraño, yo creo. Creo que tiene que ser por el agua. El balón queda suelto. Lo pierde. ¡Mamma mía! Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. La acción del defensa evita problemas al portero. Aprovecha el espacio para quedar peligro. ¡Qué forma de pegar el balón! Se ha marchado a la esquina. ¡De cabeza! ¡El portero estuvo genial! ¡Muy buena parada! ¡Otro córner más! Se quita el balón de encima, enviando hacia adelante. Viene, viene con venenos a pelota colgada. Esto puede acabar en gol. Y se marcha, saque de puerta. Amigos del FIFA, espero que tengáis bien guardadito el paraguas o el chubasquero. Porque aquí llueve y, madre mía, parece que esto es el diluvio final. Si el campo no se embarra mucho, Manolo, vamos a ver un partido bonito seguro. A los defensas, ya te digo yo, que no les hace gracia. Pero los delanteros se pueden poner las botas con un campo tan rápido. El centrocampista corta el ataque del rival. Mávez aprovecha el regalo y recupera el esférico. ¡Cabali! ¡Cabali! ¡Y pierde el cuero! ¡Está en disposición de disparo! ¡Nada de nada! ¡Pierden la posesión y jugará el rival! El portero atrapa con seguridad Buena colocación y anticipación del jugador Podría buscar un pase Centra mal y el defensa se hace con ella Keita Uy Dios mío, la entrada ha sido durísima, podría sacar la tarjeta La comida se lanzó por la pelota pero con demasiadas ganas El árbitro no tenía otra opción El rival la pelea y se hace con un esférico Atención que el árbitro señala la falta que podría carrear sanción Bueno, roja, roja, roja Pero roja como los tomates, González Pues parece muy clara, Manolo El técnico no parece muy contento con la decisión Pero empieza a mover el banquillo Y ya tenemos a jugadores calentando para una posible sustitución Creo que ha sido el asistente del otro lado el que ha levantado el banderín Pero la falta existía No queda más por jugar de esta primera parte Y de momento las defensas superan a los ataques Recuerden, empate a cero en el marcador Si pensamos en el marcador Va a comenzar la segunda mitad Nadie le estorba Puede sacar el centro Acaba con el peligro momentáneo Mandando la pelota muy lejos Cuidado, cuidado que se la puede comer Le ha pitado fuera de juego No es fácil tener un ojo en el jugador y otro en el balón Chuta Tenía todo a su favor y la tira fuera Dios, qué birria de tiro Barbosa Desde ahí podría incluso tirar Han desperdiciado la jugada El portero va a buscar el balón para sacar Veamos otra vez la ocasión de gol Recupera la posición en el centro del campo Cavalli El balón se va al palo ¡Gol, gol, 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 gol! Chaval, que tienes que marcar el gol en la otra portería, que esa es la tuya Atención, que el balón acaba dentro Dios mío, qué mala suerte El equipo entero se lleva las manos a la cabeza Es que no se lo pueden creer La frustración es evidente Entra en zona peligrosa Parece que va a haber cambio en el equipo visitante Y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo Vaya churro, niño Kavali Encuentra espacio Arma la pierre, dispara Sacarán del lateral desde una posición adelantada Oye Antonio, cuéntame el cambio El técnico va a dar entrada a un nuevo futbolista para refrescar el equipo Bruno Aprovecha el espacio para crear peligro Directo a puerta Gol, 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 gol Todo vuelve a estar acabado al principio Todo está igualado ahora ¿Quién será capaz de romper el empate? ¿Por qué poco podría haberse ido al larguero pero ha entrado? Un gol para cada equipo en el marcador Esto promete Aunque haya tocado el palo El balón sigue en juego Y el balón cambia de mano Kavali Puede aprovechar el espacio ¡Qué buena oportunidad! Gol, 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 gol Gol, 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 gol Se adelantan en el marcador con este golazo A ver qué hacen ahora Volver para creer El equipo con 10 se pone por delante Es increíble Manolo Esto no se ve muy a menudo Aunque se lo estaban mereciendo No hay portero en el mundo capaz de parar eso El jugador ha colocado el balón a la perfección con un disparo raso Buen intento Se ha pegado demasiado desviado. No puedo creerme que haya fallado eso. El portero ha tenido suerte de no tener que ir a buscar el balón al fondo de la red. Pelotas envenenadas al primer palo para el portero. Sale fuera de banda. Saque lateral. En cuanto al árbitro Pitti, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda, saltará al terreno de juego. Va con el público local, está que se sale con su equipo y tira. ¡Ay, González! Este es como rompetecho. Se tiene que revisar la vista. ¡Dios mío de medida! ¡Pero si se le ha ido fuera! Es verdad que la defensa le ha dejado poquito espacio a Barolo, pero es que él golpea muy mal. El portero atrapa con seguridad. Apenas estamos viendo diferencia en el campo y estos últimos minutos prometen ser emocionante. ¡Entra el atacante y le quita el balón! ¡Le ha concedido espacio! ¡El portero consigue echar mano al balón! ¡El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico! ¡Encuentra espacio! ¡Arrancado demasiado pronto! ¡No! ¡La traba es buena y gana en el esférico! ¡Libre directo! ¡La falta es peligrosa! ¡La entrada ha sido feísima y merece una vez esa tarjeta roja! ¡Pero es que además fíjate la posición donde la hace! ¡Meligrosísima! ¡Vamos a estar muy atentos a este lanzamiento! ¡El árbitro señala el final del partido que termina con 2 a 1! ¡Madre de mi vida! ¡Qué desgracia! ¡De verdad que un gol en propia puerta! ¡Y adiós al partido! ¡Perder un partido ya es malo! ¡Pero hacerlo con un gol en propia meta tiene que ser una pesadilla! ¡Abitro en esta feminina, la izquierda! ¡Muchas errores con un karaoke! ¡Si, Dios mío sí! ¡ ribad!